Ponerse a los mandos de una carretilla elevadora, pero sin subirse a este vehículo. Gracias a la realidad virtual, la Fundación IMAX-D de Software Libre ha desarrollado el proyecto Practica, que crea entornos virtuales de entrenamiento para, como en este caso, poder formarse en disciplinas que implican situaciones de riesgo y con elevados costes. Crear actividades de formación en un entorno virtual donde el alumno debería de actuar tal y como lo haría en la realidad. Una plataforma que va más allá de los tradicionales simuladores. No es lo mismo que tú pulses un botón en un teclado y eso haga que se mueva un actuador, a que tú tengas que mover el brazo y pulsar un botón en un teclado virtual. ¿Cuál es la diferencia? Que esos tiempos en determinadas profesiones son muy vitales. Antonio lleva muchos años dedicándose a la docencia en el manejo de vehículos como la carretilla elevadora. Hay vehículos a los que no es fácil o económico acceder para tareas de formación y esta herramienta utiliza dispositivos como las gafas de realidad virtual que abaratan la inversión. La máquina virtual lo que me permite a mí es darle esas primeras impresiones, esa primera toma de contacto en un entorno seguro. Creo que va a ser una herramienta muy positiva, tanto para mí como para otros docentes. Lo que han desarrollado es toda la base de programación para que después los formadores recreen ellos mismos en el simulador las situaciones a las que tiene que enfrentarse el alumno. Para poder construir entornos y actividades formativas sin necesidad de conocimiento técnico, sin necesidad de capacidades de programación. En este caso es la conducción de una carretilla, pero se pueden crear situaciones como usar un extintor para apagar un incendio o recrear el trabajo de un soldador de instalaciones subacuáticas. Lo que conseguimos es crear una gran cantidad de actividades de formación, incluido las que entrañan alguna situación de riesgo. Practica es un proyecto que traslada al terreno práctico desarrollos tecnológicos.